Bueno, voy a ponerlo sin poner el link, a ver qué pasa Sí, voy a poner esto sin link, a ver si aparece algo por aquí Testear Esto es vídeos No, voy a ponerlo No, voy a ponerlo Es el tamaño de un dragón No ¿Qué tal Dante? Hola Iván Bueno, vamos a dibujar un poco Si os parece Ya voy a ponerlo para escuchar No, voy a cargar Primero me voy a cargar un estilos Ahora mismo tengo Nada menos que tres Este es el que viene con la Con la Cintiq Que está más o menos bien Lo que pasa es que No me gusta demasiado esta goma que tiene Entonces la tengo jubilada Este Este es uno que me ha prestado Germán Y es Parece que es como el siguiente modelo que tengo yo Está bien Pero Sigo teniendo la goma esa que no me gusta Y este es plástico pero no hay nada Nada más Y es más fino Este es el que vengo utilizando Últimamente Realidad vienen a ser lo mismo todos Quizá lo que pasa es que me he acostumbrado al peso De uno y de otro Y al grosor Se supone que estos son mejores para la mano pero Tampoco noto demasiada diferencia Realmente voy a seguir trabajando con este Y Vamos a ver Aquí tengo todas El 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 programa que utilizo para Hacer este streaming Aquí está el El streaming en directo donde veo si Escribís algo Y Y Es un tema Así La verdad es que no Lo de la edición de vídeo no había hecho ninguna Antes de Antes de empezar el canal de streaming de dibujantes Era uno Este lápiz era uno que Es comprado de un Un señor que se llama Red Juice o algo así Que hace pinceles Lo tienes para comprar online De todas formas yo lo Lo adapté un poco Lo retoqué un poco Para 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 que fuera como me gustaba a mí Voy a poner pausa un segundo Y Vengo ahora mismo que voy a coger unos cascos Como yo puedo decir Ya Gracias. Y ya he vuelto. Gracias. Artur, ¿qué tal? Quizá algo más fino esto. Sí, Iván, si te fijas muy de cerca, estas líneas no son ninguna negra y todas tienen muchísimo... Esto sería negro. Esto no es negro en absoluto. Luego también, el pincel ni siquiera es un óvalo que se va multiplicando. Perdón, se va multiplicando, se va apareciendo de forma aleatoria. Pero lo he ajustado para que tenga el tipo de acabado y comienzo que me gusta, a pesar de que ya era un pincel muy bueno de primeras. Y la verdad es que no he mirado atrás. Empecé a utilizar este, me acostumbré a él más que a otros que ya había utilizado porque se parecía bastante a la forma en la que yo tengo de hacer presión. Y así me quedo. Sí, es un rollo lo de tener que experimentar y que buscar porque además los packs de pinceles son... son demasiado grandes. Te pierdes entre tanta... te puedes perder entre tanta cantidad de material. Recuerdo de haber... De haber tenido algún pack de pinceles para Photoshop y lo mismo, quizá abrir uno o dos... No utilizarlos nunca. Y ahí se quedaban en el ordenador. Hasta que en uno de los cambios de ordenador se quedaron en el antiguo disco duro. No... no... Pero bueno. Este tipo de cosas. Hay... hay otros autores que... que son muy... que utilizan un montón de pinceles y les encanta probar este, probar aquel. A mí me... me atrae muy poco, la verdad. He hecho alguno yo mismo, que... claro, han... Estaban preparados para mis necesidades en ese momento y cosas así. Nada demasiado sofisticado. Tengo... Alguno de... De splatter. Alguno de... Por ejemplo, de cremalleras. Cosas así. Tengo... Tengo este... De puntos. Para hacer remaches. Tengo este... Para hacer... Eso. Cosas. Tomás. 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 Tomás... Tomás. No hice unos diseños de personajes demasiado ortodoxos, simplemente hice una base que luego detallé en la propia viñeta, entonces tengo como referencia mis propias páginas para esto. A la vez estoy haciendo una revisión de este diseño para una segunda evolución del personaje. Su uniforme, su diseño, básicamente cambia tres veces a lo largo de la historia. Para mejorar la anatomía. Bueno, quizá lo primero que necesites es un esquema muy básico, mirarte alguna guía de cómo es el cuerpo humano, en cuanto al esqueleto, en cuanto a la anatomía de los músculos, para que sepas cuál es la base. Una vez hayas hecho algunos ejercicios de esto, simplemente dibujando un cuerpo de frente y de perfil y tres cuartos, para que sepas, vale, este músculo va por aquí, este hueso llega hasta aquí, estas son las medidas con respecto a unos con respecto a otros, unas partes del cuerpo con respecto a las otras, ¿sabes? Has oído hablar de lo de las, la medida, el canon griego de las ocho cabezas de altura. Eso significa que una persona más o menos estándar, en realidad una persona en plan... Chris Hemsworth mide, en proporción a su propia cabeza, ocho cabezas de alto, o algo más. Hola Israel. Bien. Esa forma de eso, teniendo como medida una parte del propio cuerpo, entonces es más sencillo mantener la coherencia de anatomía. Así que, practica eso, y creo que una vez que lleves un tiempo haciendo algunas figuras, rellenando unos cuantos folios, tampoco te digo que vayas a ponerte ahí siete meses a hacer figuras desnudas de chico y chica, por cierto. Es importante que puedas hacer tanto anatomía femenina como masculina. Para practicar. Una vez que sepas, más o menos, que la mano llega más o menos al hombro, entonces, que luego la mano llega más o menos hasta la antepierna, un poco más abajo, y así sucesivamente. Con eso ya tienes suficientes herramientas para hacer todas las figuras, si te ocurran. Puedes añadir peso, o quitarlo para hacer que los personajes tengan variedad, que los huesos estén más marcados, que los dedos sean más largos, o más cortos, y luego ya facciones de la cara y demás. Pero quizá lo primero es buscar una buena... un par de ilustraciones, si no médicas, de dibujo de anatomía, para echarle un ojo y saber qué músculos van dónde. Los libros de Burne Hogarth están bien, los de Andrew Loomis están probablemente mejor. Y si no, y si eres un valiente, pues un libro de medicina. Busca online anatomía o cuerpo, o ese tipo de cosas, enseguida te aparecerá algo. Y practicar, practicar. Luego ya te meterás con otras cosas, como poses dinámicas, escorzos y todo eso. Pero lo primero es saber dónde va qué. Y desde luego apoyarte en formas geométricas. Yo, claro... Bueno, yo estoy haciendo esto mucho tiempo, pero tampoco soy un dibujante que base demasiado su trabajo en anatomía, lo que me gusta es hacer cómics en general. No soy tanto... Soy un poco rara a veces dentro del cómic de superhéroes, por ejemplo. Hay muchos dibujantes que realmente lo que son son... Ilustradores de anatomía. Muchos dibujantes de cómics, quiero decir. Que trabajan en el mercado americano. El caso es que... Voy a salvar esto. Que lo que puedes hacer es... Eso. Primero... He perdido... Ya no sé lo que estaba diciendo. Nada. Unos ejercicios y... Practicando eso. Y vas bien. Yo ya no utilizo... Bueno, como puedes ver aquí, he hecho algo de construcción, pero a veces no he dibujado, por ejemplo, el interior, el esqueleto. Una buena forma de empezar al principio a hacer anatomía es simplemente hacer este tipo de cosas hasta que ya tengas más cogido el punto para saber dónde va a qué. Luego sobre esto empiezas a construir otras cosas y utilizas polígonos. Formas geométricas o demás. La mano, por ejemplo, viene a ser un pentágono. Ese tipo de cosas. Todo esto te ayuda a resolver problemas. Vamos a ver, en un principio. Voy a dejarlo por aquí. Voy a dejarlo por aquí. Y eso. La casa llena de muñecos. Sí, a ver, yo hace un tiempo me compré un par de muñecos de He-Man y los Masters del Universo. Y me dije a mí mismo, esto no lo estoy comprando, porque a pesar de que no me gusten los muñecos, he tenido un poco de nostalgia por aquellos juguetes que tenía de chaval. Desde luego, lo estoy haciendo por razones de trabajo, porque voy a dibujar unos copies. En aquel momento, ni siquiera sabía... Bueno, iba a dibujar Superman ya, creo. No es porque quiera tener algo de anatomía exagerada con los músculos claramente identificados cerca, en absoluto. No es eso. O sea, es para eso. Es para trabajo. No es por una cuestión nostálgica. Por supuesto que era una cuestión nostálgica. Hay una tontería. No he vuelto a mirarlos. Están ahí en una esquina. Pero... Por ejemplo, Carmen Carnero me enseñó unos muñecos que tiene ella, que compró, creo que son chinos, que tienen una anatomía muy buena y vienen a ser como un esqueleto debajo y luego las articulaciones están todas cubiertas por plástico, que además es blando. Entonces puedes doblar las articulaciones y todo eso y sirve muy bien para referencia. Me gustaría saber... Recordar cómo era el nombre. Pero bueno, si vas a eBay, que fue donde los vi yo, y buscas... Eso, de alguna forma, el nombre. De muñecos de acción, no sé qué. Tenían incluso como caras de actores y actrices. Había alguien que había... No sé si... Debe ser como la base de los Hot Toys. No, los Hot Toys no se mueven, en verdad. Bueno. Tenían cabezas de Chris Evans, Scarlett Johansson y demás gente así. Hay cantidad de esa movida. Sigue engañándote. Desde la época de los Jijou. Claro que sí. Lo que pasa es que los Jijou eran ñajos. Minúsculos. ¿Habéis visto el documental este que está en Netflix? La historia de nuestros juguetes o algo así. En la que cuentan cómo se crearon las líneas de juguetes de Jijou, Star Wars, He-Man y los Masters del Universo, Barbie y demás. El tono del documental es un poco... ¿Qué te apetece darle en la cabeza con algo duro? No obstante, fascinante. Sobre todo, para mí, el de He-Man y los Masters del Universo era muy fascinante. Pero el de Barbie, que no tenían demasiada idea de las muñecas... ¡Wow! Increíble. La historia de ese cacho plástico. Sí, creo que también hay unos con la cabeza de un Schwarzenegger. Sí, sí. Porque también hay como diferentes tipos de cuerpo. O sea, por supuesto, no hay ningún gordo ni nada por el estilo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero hay como el Mega Ultra Cachas, que es como Mister Olimpia. Es Schwarzenegger en sus mejores años. Luego hasta uno que es como fibroso, pero muy tirillas, que es como el Bruce Lee. Y luego de Tia's, la única diferencia que hay es como... El trasero puede ser así, fuera de pantalla, o así. Y las tetas gigantescas y demás. O sea, si tienes que hacer algo que no sea un cuerpo que vaya... Que Hollywood vaya a permitir que se vea en una película cara, va a estar jodido. O sea, una persona normal. No queremos seres humanos. Espero que se vaya a leer bien. Joder. Eso. Hombre, sí. Sí, sí, desde luego. Yo cuando estaba estudiando ilustración en la escuela de arte, una de las cosas que teníamos era dibujo del natural. Bueno, dentro de dibujo artístico, una de las tareas era hacer dibujo del natural. Y tuvimos unos cuantos modelos. El primero fue un chico y una chica, que los dos estaban muy delgados. Y eran jóvenes. Y el segundo año tuvimos una mujer que podía tener, no sé, ponte cuarenta y pocos, y tenía algo más de curvas. Y era muy interesante, era muy muy interesante haber pasado de dibujar esculturas literales a dibujar modelos que eran muy similares realmente, a pesar de que eran humanos de carne y hueso, pero que tenían una complexión muy similar. A dibujar una persona que tenía una complexión completamente diferente, te ayudaba a expandir tus capacidades como artista. Fascinante. 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 Que realismo, que era magia. Sí, sí. Haría un chiste sobre ARIOS, pero no. Este brazo me voy a quedar aquí detrás, pero bueno. No sé, me acuerdo así. no está mal esto esto de la rodilla tendría que estar así para que la perspectiva falle para que se vea que es como desde abajo que acompañe con el resto y luego no hace falta aquí hablando de anatomía hay un libro que acaba de sacar creo Mike Hawthorne que es uno de los dibujantes de Spiderman Amazing Spiderman y todo eso que está muy bien tiene muy buena pinta creo que lo ha sacado por Kickstarter y que todavía se puede pedir si lo buscáis en Twitter tiene un montón de previos y están muy bonitas parece que se lo ha currado un montón hay un montón de libros de anatomía y de cómo hacer cómics que son básicamente los de Christopher Hart Christopher Hart terrible así el hecho de figuras de acción fantástico ah pues mira me alegro que que menciones precisamente lo de las las reglas de de curvatura porque no necesariamente voy a hacerlas ahora mismo pero voy a utilizar algo enseguida que es que puede ayudarte porque es ligeramente parecido sí en modo de regla hay una creo que esto lo que quiero intentar es hacer unas líneas unas líneas cinéticas que tengan ligera algo de curva también he podido hacerlas así a mano la verdad es que no están quedando mal en el caso que que dame un segundo que termine esta mano y estoy contigo esto es demasiado fino tiene que ser este un segundo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No. tienes otra manera que simplemente hacer pruebas hasta que encuentres el que te va bien y a la vez lo que hice fue al principio sólo utilizaba esto para hacer voceros para hacer lápiz y luego le imprimía y entintaba y poco a poco de hacer mucho lápiz en él empecé a empecé a tener soltura y me acostumbré a los trazos entonces no sé hasta qué punto es no es sólo adaptar el lápiz ajustarlo a tu gusto y cuánto de acostumbrarte un poco de los dos creo y Gracias. 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 Vamos a ver qué tal va esto. Más o menos. Lo que pasa es que parece que está decavitado, ¿verdad? Sí. Voy a improvisar la cabeza aquí y no hagáis esto en casa. Parece Lobezno, ¿verdad? Pero no. En realidad lo que tiene que parecer es Koji Kabuto. Mejor. El cuello va por aquí, pero nos va de igual. El tema es que venda la pose, no tanto que la anatomía sea correcta. Esto es algo que los cómics tienen en común con el cine. Si funciona, es que está bien. Así que cuando miras una película con un poco de detenimiento empiezas a ver una cantidad increíble de fallos de continuidad, de vestuario. Es muy famosa la escena de una escena de desayuno en Pretty Woman, en la cual Julia Roberts está comiéndose un donut, un croissant en cada plano. Cada vez que vuelven al plano, se ha la comida entero, solo su mordisco ahora está entero. Y así sucesivamente, y es como la escena nueva de eso. Se debería de poner como una peguada en esa escena. Gracias. Me alegra que se esté usando la página. Vale, ahora lo que tengo que hacer es cerrar las líneas aquí para seleccionarlas más fáciles. Después quiero decir, ¡ahora mismo! De hecho, esta línea tiene que ser más gruesa. Algo de lo que me preocupo muchísimo y que realmente en los TVOs en color no importa demasiado, es en el grosor de la línea para generar profundidad de campo. Línea gruesa está más cerca. Línea fina está más lejos. Línea muy fina está más lejos aún. Y esto es algo que me preocupa desde siempre, algo que trato de hacer con mis tintas y que me indicar también por dónde viene la luz o cosas así. Pero sobre todo indicar qué está más cerca del lector y qué está más lejos. Y es algo que me costaba mucho de no hacer el par de veces que he trabajado con entintadores. Por supuesto, cuando se trata de un entintador como, por ejemplo, Álvaro López, te puedes ir a dormir tranquilo. El tío es tan bueno que va a hacer ese trabajo por ti y si no lo has hecho o no has conseguido indicarlo bien, lo va a entender. Va a hacer algo mucho mejor de lo que yo podría hacer nunca. Pero que aún así es algo que a mí me estresa y que a veces en los teos a color es un poco importante porque el color pesa más. A pesar de que tú sugieras profundidad, si el color no está apoyando esa profundidad con tonos más oscuros o más claros para separar los términos, primer término, término medio y fondo, tú se lo puedes sugerir realmente con el dibujo. En general... Ceviche Anda que Invita Que tengo el pulpo en otro lado ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pulpo? Aquí está Ya es el momento de que se conozcan Así Voy a quitar la chaqueta Que estoy asado ¿No? vamos a ver es excepcional con en blanco y negro no es que no es que este hombre matt hollingsworth sea marco la vista de hecho es uno de los mejores de la industria e ver no obstante guau en la coña está muy bien no 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 Gracias. 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 Pregunta, ¿esto funciona así en líneas cinéticas? Porque parece que sí. No, no, la idea de cobrar. La idea al final es divulgación y hacer un poco de piña y demás, no necesariamente no de monetizar. No obstante, tengo un Patreon que todavía no he hecho público por si alguien quiere echar ahí una moneda, pero no lo de cobrar por los vídeos, aparte que no. Pues estoy buscando... Estaba escuchando un single que se llama Born Depressed, que salió en los títulos de crédito de un youtuber que me gusta, Jim Sterling. Y lo que me había venido a la cabeza era escuchar Apetite for Destruction de Guns N' Roses, que empieza con Welcome to the Jungle. Vamos a ver, tengo aquí los layouts. Voy a hacer una prueba. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, rayas. Se pregunta alguien, es culpa de Axel Rouse. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Calendario. 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 ¡Gracias! 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 el problema es el siguiente en Twitch no tengo los vídeos de streaming que ya están que ya están hechos y todo es el trabajo del canal no uso Twitch tampoco no tengo ni la menor idea de cómo va el asunto YouTube sí lo uso para ver el trabajo de otros y demás Patreon también lo uso para apoyar el trabajo de gente que me gusta youtubers y dibujantes entonces lo de Twitch se me hace un poco cuesta arriba la verdad planteármelo solo por una cuestión de simplicidad pero me apunto no sabía que hacían partnership ni nada de esto lo de las reglas curvadas vale primero lo que voy a hacer si me permites es guardar todo este desastre hum 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 Y ya está. 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 Seguro que alguna de estas te podría ayudar, vamos a ver, o no, hay un límite de lo que puede hacer esto, de verdad, probablemente puedas hacerlo, puedas hacer la perspectiva y luego ponerle un ojo de pez, de hecho, vamos a ver, hay una herramienta que se llama Mesh, Mesh, creo que es, transform, Mesh transformation, si le da, eso, con esto puedes hacer esto, esto es lo que tengo para ti hoy, lo siento, texto fuera. No. Un saludo. 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 directamente a tinta que eso es ahorrar bastante tiempo estoy de pelos de los gatos no, 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 no tiene nada Gracias. 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 Si, lo de los pelos fue que antes lo abracé a uno de los gatos que estaba comiendo ahí y se me quedó y no le he pasado el cepillo. Hombre, no les dejo entrar en la habitación directamente, o sea, es muy gracioso que estén por aquí, es muy mono, pero luego tengo que limpiar un montón de pelos y de polvo que traen ellos de encima de toda esta mierda va a ser que no luego encima se suben encima de la cinti que no sé qué si te voy a currar para currar ya les dejo el resto de la casa este no sé si es demasiado grueso este puto pincel parece que está bien gracias el tema de composición de mirar el mundo así esta es su casa yo solo pago las facturas el tema de composición en general todos los conocimientos de composición vienen de clases de fotografía que cuando estaba estudiando y son bastante básicas si tienes una imagen la puedes dividir siempre en tercios los puntos de atención siempre van a ser estos entonces si colocas masas aquí vas a obtener siempre un equilibrio por ejemplo un pistolero y una pistola o el horizonte o una cabeza y otra cabeza y así sucesivamente luego tiene que ver también con las manchas de en occidente leemos de derecha a izquierda y de arriba a abajo entonces los objetos pesan más dependiendo de los coloques dependiendo de los coloques aquí un objeto grande es mucho peso entonces esto desequilibra la composición si aquí no hay nada lo que tienes que hacer es colocar algo que sea mayor o más oscuro para equilibrar la composición luego también hay teoría con los colores como puedes con diferentes intensidades y tonalidades puedes conseguir equilibrios luego también hay ciertos tipos de composición pues piramidales etcétera 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 Gracias. 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 Bueno, la composición me refería sobre todo a composiciones dentro de viñeta o de imágenes, ¿sabes? Como, por ejemplo, portadas o cosas así. El tema de composición... Estoy dejándome más cerca. El tema de composición de páginas ya es otra historia. Tiene un montón que ver con la cantidad de información, el diálogo, cómo la ha distribuido el escritor por la página, en este caso yo, y cuál es un poco la intención. Si es una escena de acción, entonces líneas cinéticas y planos aberrantes. Aberrantes es cuando inclinas el line horizonte. Entonces va perfecto. Si, en cambio, lo que estás tratando es de comunicar calma o seriedad, entonces necesitas líneas horizontales y muy pocas verticales. Claro, esto tiene que ver con la forma, lo que sugieren ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, ciertas formas, ciertas colores, un poco de todo, ¿no? El mar, el horizonte, calma, algo que está estático. Las líneas verticales, firmeza, seriedad. Las líneas curvas, y así sucesivamente. Todo esto son formas que tienes para sugerir. Todo al final es sugerir. Es sugerir al lector. El lector luego ya hace sus interpretaciones. Y, desde luego, cada no son reglas, son como guías o ideas. O sea, lo que decía antes, en cómics sí. Hay muy pocas reglas escritas en piedras. O sea, si funciona, funciona. No des más vueltas. Si analizas desde ciertos puntos de vista, teorías comerciales, ni uno se sabe, realmente. O sea, esto es así. Pero bueno. Si tienes alguna pregunta, alguna duda específica sobre narrativa, vamos, no lo dudes. Aunque yo aquí estoy haciendo poros de gusanos galácticos. Mi cerebro no está trabajando demasiado en este momento. No, como puedes ver, de hecho, estos son layouts. O sea, no, aquí no hay nada, básicamente, este señor. Todo depende de qué, de qué sea. Si es un primer plano de una chica, que es un personaje importante en la trama o algo así, y necesito transmitir una emoción en concreto, miedo, alegría, lo que sea. Más me vale hacer un buen lápiz para saber qué demonios, o sea, dónde tiene que ir cada línea. Si es, pues eso, este gusano galáctico, que una piedra vaya, que una de sus piedras de la piel vaya un poco más a la izquierda, a la derecha, no va a ningún lado. Entonces, se puede prácticamente improvisar, como estoy haciendo. He practicado hacer dibujo directo a tinta bastante. Y sus más y sus menos. En general, para hacer cómics es prácticamente imposible, porque el cómic al final es administración de un espacio limitado. No puedes coger y decir, bueno, pues ahora voy a coger dos páginas en lugar de una, porque quería hacer este plano bonito. El espacio es el que es. Son centímetros cuadrados que tienes que aprovechar para contar una historia. Entonces, cuando estás improvisando un dibujo, realmente estás improvisando. O sea, realmente no sabes cuándo te va a llevar. Puedes tener una idea mental, pero quizá no de todo, del conjunto entero. No sé qué es. No sé qué es. Es desesperada. No sé qué es. No se olviden de trabajar comoytar y poder hacer como痕, que heeted en un caso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te ve independiente a largo plazo la segunda parte de Artbook? Bueno, la segunda parte de Artbook en realidad ya la tengo hecha. El material ya está recopilado y preparado. Lo que pasa es que la distribución de los sketchbooks fue mucho más trabajo del que esperaba. De hecho, todavía quedan unos pocos por mandar por correo. Entonces, lo que todavía no han hecho es encontrar una alternativa para no hacerlo yo. Porque fue, lo digo, fue demasiado. ¿El tema independiente? La idea es que sí. Hay un one shot que ya está escrito, que en realidad es el capítulo piloto de una serie más larga. El problema está en cómo... Los problemas no son a nivel creativo, no son a nivel... Son siempre a nivel económico. El TVO independiente nadie quiere pagar por él, en cuanto a su opinión y siendo editores. El TVO comercial es realmente fácil. No tienes que escribirlo, te mandan el trabajo, el guión, y en general la gente lo lee. O sea, llega gente. Y es económicamente bastante satisfactorio y cómodo. Entonces, mi idea para el 2020 era hacer... Este año he dedicado parte, como es esto, a hacer algo que yo escriba y dibuje. Mi idea para el siguiente año es hacer un poco más. Este año he hecho... O sea, voy a terminar el año habiendo hecho dos historias cortas y unos cuantos guiones. Y esta historia más larga, hecha por mí. Y la idea para el próximo año es aumentar esa cantidad al doble. Y esperemos que en tres años, cuatro años, se haya girado el balance y ya no haga nada de trabajo comercial. Trato de ser lo más sincero posible en estos vídeos y en general en todo lo que hablamos. Es complejo decir, no, voy a cerrarme a este tipo de trabajos y tal. Porque no sabes tampoco qué va a venir, qué van a ofrecer, qué oportunidades se van a presentar. En todo momento suele haber opciones. Opciones. Una opción de un guionista que escribe porque tiene interés en desarrollar un proyecto. El problema con todas estas cosas es que una cosa es una posibilidad de hacer algo y otra cosa es una realidad de ese algo. Que haya un contrato, que haya un presupuesto, que haya un calendario. Entonces, los tibios comerciales en esos aspectos son extremadamente sencillos. Estas son las fechas. Esto va a salir sí o sí, lo dibujes tú o no. Y no hay ninguna duda de si el guion va a llegar, si la paga va a llegar. Siento mencionar tanto el tema presupuestario, pero es clave. Y está tan relacionado con la toma de decisiones acerca de qué proyectos hacer y qué no, que es triste, pero es la realidad. Lo que sí te puedo decir es, próximo año, doble trabajo independiente que este año. Por eso he decidido lo de abrir un Patreon por sí. Aparte de para compartir alguna cosa que no quede pendiente de compartir, que no lo pongan en Facebook o Twitter, porque trato de dividir un poco los contenidos. En Instagram solo pongo según qué tipo de imágenes y que estén terminadas. Entonces, en Twitter es donde hablo tonterías. Y luego pongo contenido que igual gente que se ha hecho, que ha empezado a salir la cuenta de Twitter, pues que no ha visto. Y luego en Facebook, pues... Es como, no sé exactamente. Ulises 31. El tema es que yo no conozco Ulises 31. No me tocó eso. O sea, lo echaban, pero no... Yo no era fan. Si haces un crowdfunding para que dibuje algo de los cabellos del Zodíaco, aunque sea... un fan cómic o algo así, me apunto. O sea, lo echaban, pero no me tocó eso. O sea, lo echaban. Amén. 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 Influenciado a la hora de hacer narrativa. No sé quién más, pero uno de los que me influyó mucho fue Javier Pulido. Su narrativa sigue pareciendo absolutamente excepcional, es personal, es única, es eficiente, es elegante, es increíble, simplemente increíble. Trabajos, por ejemplo, como el de Robin Año 1, o Blanco Humano, fueron en su momento sencillamente demoledores para mí. Me parecían espectaculares. Sus números de Catwoman todavía sigue siendo algo que miro de vez en cuando, me parecen excepcionales. Esto fue unos tres números de Catwoman que dibujó durante la etapa de Ed Brubaker como guionista. Luego también, no sé, quizá no era narrativa, pero por ejemplo a nivel espectacularidad y ese tipo de cosas, ciertos mangas que vinieron en un momento que era muy esponja, se me quedó esa forma de tratar la violencia o de tratar el dinamismo. como en... pues eso. Quizá no hemos caído el zodiaco, pero el anime debes caído el zodiaco. Striker, el guerrero blindado, que es Priegan. también... 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 ¿qué voy a decir? Hergé y Tintín fueron lecturas muy del principio, que dejaron mucha huella acerca de... Hay cosas que todavía me fijo. Un segundo. Estos planos así de perfil, de personajes caminando. Estas viñetas amplias siguen utilizándolos y eran de vuelo 714 para Sidney. Y luego ciertos ángulos, ciertos perfiles en cuanto a caras, ciertas... viñetas así más pequeñas y demás son... deudas que tengo aún con... con Javier. Durante mucho tiempo estudié muy a fondo el trabajo de David Matsukeli y de Frank Miller, respectivamente, en Sin City, sobre todo el primer volumen. Creo que puedo recordar esquinas de... de esos... de esos tedeos. Y en caso de Matsukeli, Born Again, pero sobre todo Batman Año 1. Son obras que a la vez tampoco revisito tanto. Y ya... Es que ya me estoy haciendo... No viejo, pero un poco... No sé. No sé exactamente qué, pero hay... Hay ciertos... Ya no... Los tedeos que leo nuevos ya no me impactan de la misma forma en cuanto a influenciarme. No... No veo que coja influencias nuevas. Veo que... Trato en lo más posible de... De disfrutar como lector, de disfrutar como... Del disfrute que puedes tener como... Admirador de la... Disciplina artística. O sea... Pero no... No soy una esponja como... Como era antes. Eh... Creo que mi camino a nivel autoral está ya bien definido, entonces... Eh... Bueno... Quizá bien definido. No... No me corresponde a mí decirlo. Pero... Que está... Encauzado. Así mejor. Y... Estoy odiando a muy bestia este... Este gusano. No sé por qué. Creo que igual... Necesito hacer más fina línea. Eso. Que... Que mira hacia adentro. Cuando... Cuando tengo un problema a nivel narrativo, a nivel estilístico. Pienso... ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cuáles son las... Qué es la información que tengo que transmitir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces ya... Si es que sale algo original... Eh... Creo que ahí ya es... No sé si... Decir... Mérito mío, pero... Culpa mía. Sí, Romita Jr. también era uno de esos autores que... Que... Que estudié... A muerte. Eh... Sobre todo ciertas obras como... El... El... El hombre sin miedo. Eh... Con Flamira, por supuesto. O algunos... Números de Spiderman. Eh... Daredevil, por ejemplo, no me... No lo he leído aún. Lo tengo, pero no lo he leído. Eh... No sé. Y Paco Roca es un autor que para mí es frustrante porque... Me he leído alguna de sus obras... No acabo de conectar con él. Puedo... Puedo ver su... Es un tío de un talento increíble, desde luego. Eh... Un... Un epílogo de Ruth Cartoons que se llamaba Coho. Y... Ah, ya sé por qué no está funcionando esto. Porque esto... Así... Tampoco. Eh... Antes de que... De que hiciera... El de de Alzheimer. Y... Y es un autor... Con el que por alguna razón... Eso... No acabo de conectar. El invierno en el dibujante me parece una obra... Uff... Extraña. La puesta en escena... Es tan sobria... Y las posibilidades... A nivel estilístico que tendría... Hacer un tebeo sobre autores de tebeos... Con estilos tan... Tan dispares y tan vivos. Me parece... Me parece como dejar un montón de... De ideas. De posibilidades en la... En la... Sin utilizar. Pero bueno... Yo no soy el que he hecho la obra... Así que... Tampoco... No voy a ser yo quien... Quien se atreva... A criticar... O decir... Que debería haber hecho este pavo. Solo... Digo que a mí no me... No acaba de conectar con ello. Mira... Una... Autora que me... Que me deja... Que sí que me dejó muy... Con el culo torcido... De... De su... Su capacidad... A nivel... Narrativo... Innovador... Es... Posi Simmons... Con... Por ejemplo... Tamara Drew... Espectacular... O sea... La... La crítica se... Le gusta mucho... Le gusta mucho... A la crítica le gusta mucho Chris Ware... Y entiendo por qué... Es un autor de un talento... Tremendo... Pero creo que no le llega a la altura del zapato a... A lo que hace Posi Simmons... Sinceramente lo digo... Espectacular... No... No llega... A describirlo bien... A... Además... there... Near... No... Creo que estoy metiendo demasiado detalle... No debería estar metiendo esto en absoluto Pero bueno Había un bicho que se parecía a esto En un videojuego Que me gustaba, a pesar de que era muy frustrante Se llamaba Another World Era un videojuego Que salió para Para Mega Drive En 93 Algo así Y tenía una estética Acojonante Era todo como color es turquesa Y Tenía unos bichos que eran como sombras Si te tocaban Te mataban directamente Solo tenías como Una vida Era un juego Muy altamente frustrante Pero que estética Hay long plays En Youtube si tenéis curiosidad Aunque solo sea a nivel Gráfico Movidas muy salvajes En videojuegos Lo mismo a nivel A nivel gráfico Tema Historia Otra cosa ya Guardar Un saludo Un saludo Un saludo Hora Un saludo Seguirlo ¿Qué pasa? 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 Ahora tengo la X aquí, lo que tengo que hacer es transformarla. Gracias. Invertir, expandir el borde. Esto tiene que estar debajo de las tramas. No. Probablemente así, y ahora que necesito otra capa. El capa con borde 150, por ejemplo. Ah, que está por encima. Esto se lo pone encima. Y ahora una línea pequeña así. Ok. Listo. Sí, el valor histórico es increíble. Venga, Iván, me imagino que ya te has ido, pero hasta luego, gracias por venir. Akira creo que es del 93, puede ser. Justicia Digital es del 89, se publicó en el 90. Iron Man Crash es del 91, 92. Shatter es del 88, creo. Sí, está todo ahí bien junto. Vamos a ver esto. Mierda. Vamos a ver. Creo que hay un documental o un vídeo en YouTube promocional acerca de la colaboración entre Steve y Follify y Follify y... En serio, me ha guardado justo la captura cuando... Mmm... Qué vida esta. Pago Captures porque es más rápido que hacer JPGs en este demonio de... de programa que es Clip Studio. Mmm... Algo que no tiene nada bueno es el tema de las... de hacer JPGs rápido. Es muy pesado. Está pensado para... para hacer... para archivos en masa y no en... en pequeñas cantidades. Es... Se hace pesadete. En fin. La X de BigX está solcenada. Oh yeah. Es muy preso. Eh... No he cambiado nada aquí, ¿verdad? No. No. Esto tampoco ha cambiado nada. Así que... Aquí nos quedamos. ¡Hostia! La versión colorada es del 87. No he dicho nada. Genial. Gracias. 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 Salón de Zaragoza. Pues no estoy seguro, la verdad. Me molaba, pero a la vez también tenía pensado tomar unas vacaciones alrededor de esas fechas. Entonces no tengo claro si no cogeré y diré hasta que hemos llegado. También estoy pendiente del siguiente curro después de esto, que estoy ahora negociando, o mejor dicho, no me voy a flipar, estoy empezando a negociar y no lo tengo claro si durante esas fechas estaré pillado. Claro, desde el 13 al 15 tengo aquí apuntado, me molaría. Y si comencemos a Júper Larrarcia Álvaro Martínez Buena, me acerco. Espera. Gracias. 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 Dos horitas, ya vamos. Chum, chum. Creo que voy a hacer los pulpos de toda la página. Y luego me retiro a las tres y media ya. No sé, no sé. Veinte minutos más, tres y media. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. ¡Oh, yeah! Gracias. 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 ¿En qué me centraría? Sin duda alguna no dejaría de escribir nunca, como ocurrió. Es tentador trabajar solo como dibujante. Es infinitamente más fácil conseguir trabajo. Y de aquella no tenía, no sé, tenía más miedo quizá. Entonces lo que haría sería centrarme en ser autor completo. No me importaría tanto este mercado o aquel, pero desde luego autor completo. Quizá me centraría durante una temporada en trabajar para España y luego emigrar a otro sitio laboralmente. Pero desde luego en ser autor completo desde el día uno. Eso no me caberá de la duda. Creo que ahora tendría mucho más experiencia, mucho más andado. Gracias. 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 No, no he dado clases de guión. No obstante la cantidad de literatura que hay acerca de escritura de guión, de historias, de novelas, incluso también de guiones de cómic... es... inmensa. Entonces he leído un montón de manuales de esos. También, pues poco a poco he ido escribiendo y acumulando experiencia y bueno trabajo todos los días con bienes ajenos entonces la fuerza de leerlos empiezas a a entender según qué cosas a ver qué funciona que no funciona también y eso de todas formas me parece que queda un montón de camino por andar en ese aspecto en todos los aspectos como autor me parece que queda un camino por andar pero hay algo que me dice que aquí tengo que dibujar un ojete pero que es mala idea también que y 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 Gracias. 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 A ver. Espera un segundo. O sea. No puedo dejar esto así. O sea. Es un culo. Es un puto culo que acabo de dibujar aquí. Un culo con tentáculos. Claro, la confluencia de los tentáculos por debajo no la había dibujado aún. O sea, es que... Bueno. Un poco menos ahora, creo. Pero... Joder. Es un culo. Gigante. Venga Isra. Hasta luego. Venga Isra. 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 Gracias. 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 Israel ha vuelto solo para poder decir escroto, pero bueno. O sea, ¿pero esto qué es? Muy bien, muy bien. Boca de dientes Guay, bien, me alegro Pada de sueño Cinco minutillos más Has terminado este Pulpín Un saludo 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 tortuga pero muy irregular o la piel de un lagarto estos bichos se llaman petra morfos porque son de piedra un pedazo de tema que estoy escuchando desde que se intentan por favor es genial un saludo Gracias. 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 Bueno, chicos. Me voy a dormir, que ya es hora. ¿Cuánto han sido hoy? O sea, este segundo streaming han sido... 2.43. Más las dos horas y media de antes. Yo creo que bastante bien. Bueno. Muchas gracias a todos por pasaros y estar aquí un ratete. Ehm... El jueves voy a hacer un maratón de Halloween. Y voy a estar trabajando en directo durante todo el día. Ya pondré un aviso por si queréis pasaros un rato. Ojalá no todo el día porque va a ser muy largo y muy aburrido, pero... Un cacho. En fin. Eso. Muchas gracias y... ¡Adiós! No te cuento. No te cuento... Ya está. No te cuento. No te cuento. Sí. No hay nada. Gracias.